San Vicente está en su segunda cuarentena, lo que significa restricción de movilidad total y una duración máxima de cuatro semanas. Solo está permitido la realización de actividades esenciales con permiso único colectivo, despacho a domicilio de todo tipo de bienes, dos permisos por persona a la semana de libre disposición con una duración de dos horas cada uno, realizar actividad al aire libre de 7 a 8.30 horas a.m. sin usar auto ni transporte público. Se recomienda el teletrabajo en funciones que lo permitan. Vecinos, nos cuidamos todos o nos cuidamos todos. No hay otra. Un mensaje de la ilustre Municipalidad de San Vicente.